Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Mi nombre es Teresa. Este es el plan de ofertas para la tienda de CVS, febrero 3, febrero 9. La primera oferta que tenemos es en el Fructis de Garnier. Está incluido el shampoo, el acondicionador, el tratamiento y el styler. Es límite de una oferta por hogar y su precio es 2 por 7 dólares o cada uno a 3.99 centavos. Se lleva 2 y no regresan 2 dólares en extra books. Compraríamos 2 por 7 dólares. Usaríamos un manufacturero de 4 dólares en dos Fructis. Pagaríamos 3 dólares. Recibimos 2 dólares de extra books. Tenemos un precio final de 1 dólar por los 2 o 50 centavos por cada uno. Pero si tú tienes el cupón de la cajita roja que dio esta semana, te quedará absolutamente gratis. Siguiente oferta es en el Mission Desorante. Su precio es 2.99 centavos. Compraríamos 1 por 2.99. Sale cupón manufacturero este domingo de 1 dólar. Esta oferta no tiene extra books. Pagamos 1.99 centavos. Al final tenemos un precio de 1.99 centavos. Pero si tú tienes el cupón de la cajita roja de 1 dólar en cualquier desorante, entonces valdría la pena hacer esta oferta. Siguiente oferta es en el Cepillo de Dientes Manual. Es paga 1 a 3.99 y agarra 2 dólares en extra books. Se limita de 2 ofertas por hogar. Compraríamos 2 por 3.99. Sería un total de 7.98 centavos. Usaríamos 2 cupones manufacturero de 1 dólar cada uno que sale este domingo. Pagamos 5.98 centavos. Recibimos 4 dólares de extra books. Tenemos un precio final de 1.98 centavos por los dos o solamente 99 centavos por cada uno. Y en ofertes en los Pampers Jumbo, el paquete de 16.35 o los Easy Training Underview de 18.25. Su precio es 2 por 20 dólares o cada uno a 11.79 centavos. Es gasta 20 y nos regresan 5 dólares en extra books. El límite de 1 oferta por hogar. Compraríamos 2 por 20 dólares. Usaríamos un cupón de 3 dólares en 2 paquetes de pañales Pampers. Pagamos 17 dólares. Recibimos 5 dólares en extra books. Tenemos un precio final de 12 dólares por los dos o solamente 6 dólares por cada uno. Siguiente oferta es en el Head & Shoulders o el Herbal Essences Bio Renew. Lleva 3 y nos regresan 2 dólares en extra books. O lleva 4 y nos regresan 5 dólares en extra books. Su precio es 2 por 12 dólares o 6.49 centavos cada uno. Es límite de 5 ofertas por hogar. Compraríamos 4 shampoos. El que usted prefiera es Head & Shoulders o Herbal Essences o 2 y 2. Tendríamos un total de 24 dólares por los cuatro. Usaríamos 2 cupones manufactureros. Cada uno es 5 dólares en 2 shampoos. Head & Shoulders o Bio Renew Herbal Essences. Pagamos 14 dólares. Recibimos 5 extra books. Tenemos un precio final de 9 dólares por los dos o solamente 2.25 centavos por cada uno. Pero esta oferta vale la pena hacer. Si es que usted tiene el cupón de 4 en 18 para shampoo. Entonces le quedaría solamente a 5 dólares por los cuatro o solamente a 1.25 centavos por cada uno. Siguiente oferta es en la Nivea Mosturis 6 o Nivea Men. El límite de una oferta por hogar es llevado. Si no regresan 5 dólares en extra books su precio es 7.99 centavos. Compraríamos 2. Tenemos un total de 15.98 centavos por los dos. Usaríamos 2 cupones manufactureros. Cada uno de 2 dólares que salen este domingo. Pagamos 11.98 centavos. Recibimos 5 dólares en extra books. Tenemos un precio final de 6.98 centavos o solamente 3.49 centavos. Siguiente oferta es en cualquier Pechishan Formula Cosméticos. El gasta 15 nos regresan 10 dólares en extra books. Es límite de una oferta por hogar. Yo puse esta opción con este producto de 14.99 centavos. Compraríamos uno por 14.99 centavos. Pagamos 14.99 centavos. Recibimos 10 dólares en extra books. Tenemos un precio final de 4.99 centavos. Pero si es que tú tienes el cupón de la cajita roja 4 en 15 para cosméticos. Entonces valdría la pena hacer esta oferta solamente por 99 centavos. Siguiente oferta es en el Luzerín o el Alcafor. El gasta 20 nos regresan 10 dólares en extra books. Su precio 1 a 9 con 29 centavos. Y la segunda 10 con 17 centavos. Compraríamos una y una que sería un total de 20.08 centavos. Usaríamos dos cupones manufactureros cada uno de 2 dólares que salen este domingo. Pagamos 16.08 centavos. Recibimos 10 dólares. Tenemos un precio final de 6.08 centavos. O solamente 3.04 centavos por cada una. Siguiente oferta es en el Hot Blends. Su precio 2 por 7 dólares o 4.99 centavos cada uno. El límite de una oferta por hogar. Su precio 2 por 7 dólares. Compramos 2. Tenemos un total de 7 dólares por los 2. Usaríamos un cupón instantáneo de 3 dólares en dos Hot Blends. Que sale este domingo para todos en la cajita roja de CVS. Pagamos 4 dólares por los 2. Recibimos 2 dólares de extra books. Tenemos un precio final de 2 dólares o solamente 1 dólar por cada uno. Siguiente oferta es en el detergente AL de 30.50 onzas o las bolsitas de 18.22. Su precio 2.29 centavos con la tarjeta de CVS. Compraríamos uno o los que usted prefiera por 2.99 centavos. Descontaríamos 1 dólar de un cupón manufacturero que sale este domingo. Pagamos 1.99 centavos por uno. No recibimos extra books en esta oferta. Tenemos un precio final de 1.99 centavos por un jabón AL. Siguiente oferta es gasta 20. No regresan 5 dólares en extra books. En esta oferta están incluidos los productos del persil, del escot, las toallas para la cocina de 12 mega rollos o el cotonel de 18.9 mega rollos. Compraríamos 4 persil por 4.99 centavos cada uno. Tenemos un total de 19.96 centavos. Usaríamos 4 cupones manufactureros cada uno de 2 dólares. Pagaríamos 11.96 centavos. Recibimos 5 dólares en extra books. Tenemos un precio final de 6.96 centavos o solamente 1.74 centavos cada uno. Siguiente oferta es en el jabón HARMER HARMER de 43.75 a 50 onzas o las bolsitas de 17 piezas. Su precio es 1.99 centavos. Compraríamos una o los que usted guste. Descontaríamos 1 dólar de un cupón manufacturero que sale este domingo de 1 dólar. Pagamos 99 centavos por este producto. En esta oferta no recibimos extra books. Tenemos un precio final de 99 centavos por cada producto HARMER. Gracias. Hasta la próxima. Buen fin de semana.